Buenas noches, que honor, que honor, que placer tan grande, recibir una vivienda tan bonita por una causa tan, tan ordenada. Definitivamente esta noche, una vez más, podemos comprobar que la causa y la lucha de Latin Faces no es de Padre de León. Y de todos y cada uno de los que están aquí, sabiendo que solamente juntos podemos ganarle la batalla al canto. ¡Gracias! 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 Yo creo que todo lo que hagamos esta noche es buscar colaboradores, concientizar, traer la voz de alerta, decirle a la gente que lamentablemente el cáncer se ha convertido en la plaga del siglo y que solamente unidos y juntos y concientizándonos podemos ganar la batalla de este desafío. Es muy triste que cuando uno ve la noticia y una celebridad muere, o un vecino, o uno ve a la persona como se van deteriorando, lamentablemente el factor común cada día es más frecuente que es el cáncer. Sin embargo, es muy claro, y hay muchísimas personas que están aquí que saben que ese es el caso, nosotros los latinos tenemos muchísima desentada en cuanto a eso se refiere. ¿Por qué? Porque lamentablemente no estamos educados. Cuando nosotros nos acercamos a buscar servicios, lamentablemente es bastante tarde. No es que los latinos padecemos de cáncer más que otros grupos étnicos, es que no nos educamos, no nos cuidamos. No, señores, lo único que nosotros tenemos que tiene valor es la vida. Usted no puede querer a sus hijos si no se quiere a usted mismo. Entonces la causa de Latin Faces es precisamente eso, estamos tratando de concientizar. Y qué bueno que esta noche contamos con el apoyo de tanta gente que está dispuesto a trabajar juntos y a decir sí, porque esta noche era una noche preciosa, en donde había muchísimos eventos allá afuera, y ustedes han sacado su tiempo y hayan habido que apoyar una causa como esta, quiere decir que ustedes confían en el trabajo que están haciendo y que la necesidad está ahí afuera. En esta noche yo me siento muy agradecida con todas las personas que están aquí, pero necesito destacar dos personas en especial. Y lo voy a hacer, no acostumbro a mencionar nombres, sin embargo siento que la necesidad de mencionar a estas dos personas es muy importante. La primera persona que quiero mencionar es el doctor Rafael Lantigua, a quien pido que se ponga el techo y un fuerte aplauso. director de servicios médicos voluntarios, de la Universidad de Colombia, de la Universidad de Colombia, de la Universidad más importante del mundo, doctor del Hospital Colombia de la Misteria, quien están apoyando esta causa y han arropado la causa que uno de los latinos, digamos, de sus hombros. Donde nosotros tenemos oficinas en la Universidad de Colombia, donde estamos trabajando, tratando de acercar a la comunidad y llevando el mensaje de que es necesario, de que nosotros tenemos que salir a decir a la gente, tú eres el único. Fadi de León no fue la única que se enfrentó al cáncer. Hay muchísima gente que están ahí, que no tienen voz y nosotros pretendemos ser precisamente eso, la voz de los latinos, la voz del que no tenía voz. Otra persona que quiero destacar, porque entiendo que es uno de los colaboradores más fuertes que nosotros hemos conseguido en esta lucha, que a mí me llena de muchísimo orgullo, es la representación de American Cancer Society, la representante de la Ley de Asociación Americana contra el Cáncer, la señora Rosemary Perez-Bell. Alguien dijo que nosotros hemos creado lazos muy fuertes y para la gloria y la gracia de Dios, nosotros somos la voz hispana de American Cancer Society. Quiero hacerle una invitación, sin embargo tenemos imágenes donde se va a mostrar todo esto, pero hay detalles que quiero que les pongan atención, porque sé que están comiendo y quizás nos va a ser muy cómodo poder ver el video que vamos a presentar, donde vamos a hacer una reseña de por qué estamos haciendo esto, quiénes somos y hacia dónde pretendemos llegar. Entonces, como sé que hay muchas personas que están comiendo, que quizás la vista no está muy buena por lo alta y lo bella, que está la decoración, quiero que ustedes sepan que esta gala, este evento está dedicado a la segunda caminata latina contra el cáncer. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que cada uno de los que están aquí forme su propio grupo, que forme su propio comité, porque nosotros tenemos que decir, si los americanos, si los anglosajones se unen y llenan Central Park con más de 30 mil personas, nosotros los hispanos sí podemos, porque este es el de nosotros. Entonces, nuestra segunda caminata, la segunda caminata latina contra el cáncer va a ser el próximo 30 de septiembre. Yo necesito que todos ustedes se unan a esta causa, porque hoy, por mí, mañana, por ti, pasado mañana, quién sabe. Ojalá que nosotros no tengamos que llevar este mensaje, pero lamentablemente no podemos tratar de tapar el sol con un dedo. Es la realidad. Lamentablemente, muy lamentablemente, el cáncer no discrimina, el cáncer no tiene tamaño, el cáncer no tiene dinero. Es un mal que nos toca lamentablemente a todos. Y yo estoy segura que todos y cada uno de los que están aquí esta noche conocen, tienen a alguien que está padeciendo esta enfermedad, que ha padecido esta enfermedad. Entonces, vamos a piadarnos de ello, vamos a levantar la voz, porque definitivamente juntos podemos hacer la diferencia. Quiero pedir un aplauso. Me gustaría que las personas que están aquí levanten la mano lo que son sobrevivientes de cáncer, lo que se unen a nosotros en esta lucha. Lo que están diciendo, ayúdenme a verguenzo de que el cáncer haya tocado mi vida. Lo único que yo pretendo es decir que la gente se puede vivir con cáncer. Cáncer no es muerte, es un estilo de vida diferente y nosotros vamos a ganar la batalla. A continuación, lo vamos a dejar con algunas de las imágenes de algunas de las cosas que estamos haciendo y las que pretendemos alcanzar. Le confieso, estas imágenes yo no las he visto. Son imágenes que se editaron entre ayer y hoy. Espero que sea de su agrado. Confíben que la persona que la estaba trabajando haya hecho un buen trabajo y si pueden hacerles el favor de enfocar su mirada hacia el monitor para que puedan entender quiénes somos, hacia dónde estamos y cómo pueden desarrollar la causa.